Música Ahora estás cargando la basura de nuevo, ¿viste? ¿Quién? Tiene cartoneros de él ahora ¿Cómo va a tener cartoneros? Antes de los cartoneros pasan los de él, que tienen un uniforme, van sacando Bueno, van levando Lo mejor se los lleva él para allá Pero abuela, no, será por ordenar la basura o algo así Ordenar la basura, alguien ordena la basura, Susana Yo, él había prometido Vende lo que puede vender, lo vende El papel, los cartones Los cartoneros cagaron, ya no tienen papel para llevar a la casa No, abuela, eso no es cierto Bueno, es amigo tuyo, está bien No, bueno, pero la verdad que no lo veo Música Música Música